Saludos para todos, mi nombre es Naupadella, usuario arroba naupuku y este es el Hive Open Mix semana número 97. En esta semana le traemos una canción especial titulada El Blues del Adiós y es porque el tema de la semana es el tema de la pérdida o Lost. Espero les guste, es un blues clásico pero la guitarra tiene algunas escalas disminuidas y algunos patrones basados en los acordes menores. Y bueno, está hecho una improvisación junto a Ori Music que es invitada el día de hoy en este video. Espero que les guste nuestro tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!